Estaba en la cuna, se lo ataba, se lo ataba, pero no se lo hubiera, entonces el equipo era fijo y lo que se movía era la cuna para dar las diferentes proyecciones de oblico y todo eso. Entonces el tipo, por ahí estaba así, había que se daba, porque no era fácil. Es como ahora que entran en la resonancia que no, mi loco. Esto cambió porque, porque esto es un equipo articulado, acá la mesa es fija, el paciente viene, se acuesta y no se mueve más de ahí y lo que se mueve es el arco en diferentes proyecciones. Eso nos da poder hacer en una misma arteria diferentes proyecciones. A veces uno tiene una placa que es, nosotros decimos, una placa excéntrica y que si yo la veo desde acá veo como un vaso normal, pero si la veo de costado veo que es realmente excéntrica. Entonces para eso se hacen las oblicuas, porque no todas las placas se las valoran. Eso cambia una revolución, ¿en qué? La revolución, ¿por qué? Porque como lo vuelvo a repetir, cambia la historia del tratamiento de la enfermedad coronaria. Esto hace falta, nos va a repetir, acá ven, esta es una coronaria nativa y acá viene un puente que se anatomosa por debajo de la construcción, acá lo ven, y este es el desarrollo del coronario. Esto es fantástico. Mason Son, un loco, muere de cáncer de pulmón. Mason Son era que era un clínico, hacía los cateterismos, esta es una anécdota. Una enfermera le tenía el cigarros. Entonces él hacía el cateterismo y le da una cigarros. Y fumaba dentro de la sala. Esto sí tenía definición. Esto es una coronaria izquierda y esa es una coronaria derecha. Entonces, esto que hace, es que mucha gente, y acá aparece un argentino, que es Favaloro que dice, che, si podemos ver las coronarias, podemos ver las obstrucciones, ahí Favaloro se le prende la lambarita y dice, vamos a hacerle un bypass. Fíjense lo importante, porque esto cambia la historia del tratamiento de la cardiología, cambia la historia de la cardiopatía química en el mundo de la coronaria, en la cerebría. Pero no es la norma, lo habitual es que no ocurra nada. Ahí Mason Sons, que hace esto, entonces el tipo dijo, bueno, ahora podemos estudiar realmente las arterias coronarias y ahí cambia uno de los paradigmas que hasta ese momento era en la medicina, es decir, bueno, ¿qué hacían vos? No sé si ustedes saben, pero hasta en esa época, un paciente que tenía un problema coronario, un ginoso, no tenía un tratamiento. El único tratamiento que tenía tenía el señor no había nada. Es más, los infartos se trataban en la casa del paciente, se los dejaban en reposo, que no se les llevaba a través de la aorta, posicionado en la raíz de la aorta, acá está la válvula aórtica, esto es la aorta ascendente. Entonces se hacía con una bomba manual, un bombazo, y de esa forma se veían las coronarias. Por ejemplo, acá veíamos la coronaria derecha, pero no tenía un nivel de resolución que permitiera definir estas cosas como hoy lo podemos hacer. Y acá aparece otro género. En la clima del clima aparece un tipo que se llama Mason Sons, ustedes lo van a leer en los libros de la técnica de Sons, que él desarrolla un catéter y alco arterial como venoso. Este es un catéter que está puesto en el ventrículo izquierdo, quiere decir que viene por la arteria, y este es un catéter que está puesto en la arteria pulmonar, que viene por vena, pasa a la aurícula derecha, el ventrículo y la arteria pulmonar. Esta es una síntesis de lo que hoy se hace. Podemos hacer catéterismo venoso por vena, estudiamos todo el circuito derecho, o podemos hacer catéterismo arterial, donde a través de una, después vamos a ver las vías de acceso, a través de una arteria podemos ir a cualquier lugar. ¿Ok? Bien. Hasta ese momento, todos los estudios, digamos, de las arterias, de la circulación, sobre todo de la circulación coronaria, no se hacían directamente, eran de forma indirecta. ¿Por qué? Porque existía el miedo a decir, bueno, si inyectamos adentro de las arterias,